Muy buenas tardes compañeros, los volvemos a saludar desde la ciudad de Bogotá, donde ha terminado la primera jornada de este encuentro de la red de corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y me encuentro con Pedro Bacal, es el director ejecutivo. Pedro, la importancia de este encuentro y bueno, de tener un corresponsal en Norte de Santander. Bueno, pues muchísimas gracias. La red de corresponsales de la FLIP es el proyecto más estable, es el proyecto que más avanza en términos de apoyo a la libertad de prensa en Colombia, que muchas veces es una labor silenciosa de un grupo de colaboradores de la Fundación que a manera voluntaria apoya día a día la documentación de casos. Son tres días de trabajo que tenemos de aquí en adelante, donde queremos profundizar sobre cómo podemos mejorar el monitoreo de situaciones de violencia contra la prensa en Colombia y cómo desde la FLIP podemos contribuir a generar un clima óptimo para que los periodistas puedan desarrollar la labor de informa. ¿Cómo ha visto el trabajo de los periodistas en la zona del Catatumbo? Bueno, en la zona del Catatumbo creo que una de las consecuencias buenas de que haya estado en el centro del debate hacia el primer trimestre de este año tiene que ver con una fuerte preocupación porque existan más medios de comunicación, existan mejores condiciones para los periodistas que acuden ahí y existan, ante todo, mayor deliberación pública sobre los temas de interés público. Esperamos que esto sea algo en lo cual suceda y no ahorraremos esfuerzos en lo que podamos contribuir desde la FLIP. Gracias, Pedro. Pues esta la actividad que se realizó en el día de hoy, primer día de capacitaciones, donde el canal comunitario TV San Jorge, Azucar San Jorge, pues estamos haciendo presencia. Tenemos el apoyo de Jason Rojas, el corresponsal de la región del Urabá, quien está en la cámara. Giovanni Mejía Cantor, sigan ustedes con más información. Gracias. Gracias. Gracias.